Cuando dijimos que Trollio dejó la vara muy alta para Lavallén Pedro Trollio dejó la vara muy alta hoy para él Sí, sí, claro, claro Hoy él se dejó la vara muy alta para él O sea, tiene menos anticuerpos que Lavallén No, 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 no A ver, él puso una vara de cuatro títulos consecutivos para el técnico que viniera Lo padeció Lavallén Todo el mundo hablando de eso Hoy Pedro Trollio dejó la vara muy alta para el retorno de él Ahora te pregunto yo ¿O no? Si hubiese sido Porque si él perdía el pentacampeonato no pasaba nada Pero si él ahora pierde el primer campeonato va a decir Ah, bueno, con las segundas partes Ahora los anticuerpos Eso te iba a decir Que si Trollio se hubiera quedado y hubiera hecho la campaña que hizo Lavallén No pasaba nada No, no, no Es más, hubiese continuado siendo el técnico Claro Por eso lo que te digo Que él ahora se dejó la vara alta para él Sí Para él Sí, es que se fue, Denis Es que lo que dice Carlos Es que hay formas Hay formas Lo sabes El problema de Lavallén no fue futbolístico El problema también es que no se fue manejar el camerino Si Trollio sabe manejar el camerino Aunque pierda, aunque le vaya mal Para mí, te aseguro que No Y te lo digo así Yo creo que va a continuar No, no, no Aquí la gente Bueno, de hecho De hecho, tiene un año de contrato Es lo mínimo que le puede dar Bueno, por eso Lavallén también Entonces, a eso vamos De que van a empezar Y nosotros Como medios también Como dice Carlos Sí, miren Y ahí está Y la presión Y le va a entrar Y le va a entrar la presión Diego Vázquez Y decíamos que se iba Pero Diego Vázquez fue campeón Sí, pero cuántas Pero decís Trollio no fue campeón Trollio no fue campeón Pero una continuidad Va a continuar Carlos Y nadie pensaba también de que Trollio No entendés Podía final No me entendés Lo que te estoy diciendo No entendés No entendés lo que te quiero decir Entrenador Que lo querés cortar Y no ha llegado Me puedes escuchar Me estoy escuchando No, no Estás hablando Estoy escuchando Que aunque le vaya mal Él va a continuar Simplemente porque Trollio Ahorita sí Si le va mal Este torneo que viene Va a ser cuestionado El no ganar Es un equipo grande No estamos hablando De que la continuidad Va a ser cuestionado No dejas hablar a nadie Me dejas hablar No me dejas hablar Me dejas hablar No vas a interrumpirme Dale, habla Ok Trollio perdía el pentacampeonato No pasaba nada No me interrumpas Dale No digas nada Dale, dale Dino, Dini Mirá Dime que me calmar Hoy Como él se fue Como él se fue Y él retorna Arranca de cero Lógicamente Con una espalda ancha Con una espalda ancha Pero él Él mismo se dejó Una vara muy alta Si Pedro Trollio No es campeón Empiezan los cuestionamientos Como a todo técnico No, pero te estoy diciendo Si él no era pentacampeón No pasaba nada Hoy va a empezar Un cuestionamiento Si no es campeón A eso me refiero No estamos diciendo Que no va a continuar Él va a continuar La vara muy alta Él mismo Él ahora pasa a ser Pasa a ser Como quien dice Mi verdugo es Mi Pedro Trollio anterior Terminaste Si terminé ¿Crees que Trollio comienza de cero? Con una espalda ancha ¿Crees que comienza? Acabas de decir que comienza de cero Y empieza un proceso de reloj La afición La afición El cuerpo técnico Todo Y hasta los directivos Trollio supo llevar Bien Ese enlace Porque fue campeón Todos los años Vamos a ser cuestionado Como todos los técnicos Pero no es la vallega Un tricampeonato Y cuando El primero La segunda parte No quedó campeón Fue cuestionado aún Y de la casa ¿No? Y de la casa Y de la casa Y multicampeón como jugador Me gusta que pongan ejemplos Porque también me sirve Para corregirlos Oíme Trollio Si hay algo que tiene Tal vez no puede ser El entrenador Más táctico El más sabio Que haya venido acá Pero si Sabe manejar A su gente Jugadores De los 10 Repito Directivos Con eso no ganas No Pero ha ganado Ganó por la calidad Ganó por la calidad Ganó por la calidad No solamente por manejo de vestuario Y está en el equipo Donde más facilidades le dan Si no contrato un motivador Y no traigo un técnico Pero te digo Está en el equipo Donde más facilidades te dan Para tratar calidad Ahora les pregunto algo Y sinceramente Y bueno Si también fue un jugador Y ahora técnico Dennis Ustedes lo fueron Y jugadores de Olimpia Les pregunto Estos que se fueron Realmente son tan necesarios Futbolísticamente Para lo que está buscando Ojo Trollio Para el CONCACAF Trollio Trollio que no venga A decir que viene por campeonato Tiene ganas Tiene 34 Carlos Va Y él dijo Y él dijo Él dijo Voy por CONCACAF Ahora les pregunto ¿Están para CONCACAF estos? Viene Primero que tiene Un solo extranjero Primero que tiene Un solo extranjero Tiene plaza para tres Esa es la otra pregunta ¿Quién va a contratar también? No, lo va a contratar él Pero no le puede errar Son jugadores de su plaza Claro Número uno Número dos Salvo que él ahora venga Con otro chip Todos sabemos que a él Le gusta el juego directo Bueno, para el juego directo Adi Hernández es Es Bengtson Es Arboleda Para el juego directo Más que Bengoche Quedó demostrado Que Bengoche era Después que vino de Portugal Antes de irse a Portugal Era actor principal Después de Portugal Era un actor de reparto Para Pedro Trollio Entonces Si él lo puede repatriar Te puedo asegurar Que Adi Hernández regresa ¿Leberón? ¿Leberón? Bueno, lo que pasa Que ya contrataron A Getsen Montes Ah, Juan Pablo Ah, Juan Pablo Siempre digo ¿Dónde características? ¿O no tiene lateral izquierdo? Sapa Córdoba Bueno Ahí está Allá está Omar Elvir Que quedó sin contrato Correcto Y ahí está Y mira Se acaba el pacto de caballeros Porque no tiene contrato Sí, correcto Ahora Ahora Te hago una pregunta Trollio no tiene el problema De decir Quiero a este Me hago una pregunta Es más Bubba también está libre Va a potenciar al rival A un jugador lateral izquierdo Que está en selección Me sacaste la palabra vos ¿Vos crees que hoy Hoy Motagua Si llega a tener Esa mínima Mínima Intuición De que puede ir a la Olimpia Ya lo está llamando Pedrito Atala Omar Venimos a arreglar Porque va para la Olimpia Y la rompen en la Olimpia Y lo mata después Eso se llama La ley de la oferta Y la demanda Sí El jugador ahí es donde Tiene que decidir A las 33, 34 años Que tiene Omar Elvira Va a decidir Me gustaría estar en la piel De Omar Elvira Sí, cualquiera Porque si Motagua lo quiere Es el implícito Pacto de caballeros Si no es agente libre Es que ahorita no tiene contrato No tiene contrato Pero la primera opción La tiene Motagua Claro Claro Si podría ser La con Motagua Y se le abre Y ojo, ¿verdad? Ojo No sé Tal vez ustedes lo saben No sé si también Diego Rodríguez Tiene aún contrato No, no, no Tiene contrato Él sí Se acaba de firmar Acuérdate Le sacaron Ahora, espérate Espérate Escuchen esta No sé si ya la escucharon Pero no firmaron Estamos hablando De Benguche Y de Eddie Hernández Y supuestamente Olimpia Tras los pasos Del ecuatoriano Este Anangono Del delantero Del tema Y del brasileño Vas a tener Cinco de las mismas características No, no A lo mejor fueron Por Anangono A ver Muchachos Esto es fútbol Sí Yo me imagino ¿Cuánto hace Que terminó El vínculo Con Lavallera? Hace como Unas Dos, tres semanas Sí, dos semanas Tres semanas Más o menos Bueno Sí, tres semanas Hace tres semanas O dos semanas Y seis días Que están hablando Con Troglio A lo mejor le dijeron Pedro, mira Vamos a sacar A este, a este A este, a este Él ha estado Ese en el trate ¿Me da luz verde? O tengo O si vos arreglas A esos muchachos Lo querés Sí o sí O sea, hay muchas cosas Que se barajan Que nosotros desconocemos Hay ventajas Yo hablé con él Yo hablé con él Por aquella editorial Que habíamos hecho Y todo Ahí sí hablé con él No fue por chat Y me dijo A mí Carlos Yo no puedo decir Absolutamente nada Conmigo Eran todos soldados Con vos jugaban todos Con vos jugaban todos Quisiera verte Que no jugaran con vos El primer torneo Que vino Perdón El primer torneo Que vino Troglio aquí Él configuró su plantilla O ya estaba establecida Parece que ya estaba establecida No, pero él trajo extranjeros Él trajo Los extranjeros nada más Ah, nada más Cuatro extranjeros Te parece poco Jugaban con él Sí, pero Pero él los trajo Ah, para eso Está preguntando Estaba Agarra Conferencia Estaba Maidana Estaba El extremo derecho Que me parece Que ese era un buen jugador Que le dio muy pocas posibilidades No me acuerdo quién era Y tenía otro más Ni te acordás Ni te acordás quién era Ah, y Ferrari La mula Ferrari Sí, te acordás mucho Repatrió a Pineda Repatrió Que venían del Real de Minas Sí, mirá Eso lo fue configurando él Otra cosa también Que hay una ventaja Y desventaja ¿Me entiendes? Como vos lo mencionabas El regresar En las segundas partes Pero ahora Trollio ya tuvo un tiempo En Argentina También pudo visualizar Qué jugador le puede servir acá Por el tiempo que ha estado allá Bueno, que traiga Que no vaya a traer a ¿Cómo se llama? A Centurión Pedro, no traigas a Centurión Por favor Porque acá sabe qué, ¿no? Sí Lo que haría Y dejaría de ser acá Él ya sabe cómo es el fútbol hondureño Esto me puede Ya tuvo experiencia también Una mala experiencia Con los extranjeros que trajo Y Varias malas Con los extranjeros Bueno, de hecho Estuvimos en una reunión ¿Te acordás? ¿Qué digo? Yo por el momento Yo ya no quiero Tres más extranjeros Por eso creo que Anangonó Anangonó puede ser De la dirigencia ¿Será que los nacionales Eran mejor que los extranjeros? Si a veces nosotros Demeritamos lo que hace el nacional Sí O el nacional Sí Pero hay un punto Quiero cuatro veces campeón Solo por los nacionales Pero hay un punto ¿Quiénes eran los suplentes? Maidana Estaba agarrido Y estaba el otro muchacho Entonces Vos si sos Pinto Si sos Edwin Rodríguez O si sos El que vos Carlitos Pineda Por ejemplo O Jorge Álvarez Decís Si yo No tengo Un nivel Muy Pero muy alto Salgo Hoy Edwin Rodríguez Estaba en el confort Porque dice Juego Hoy Pinto Estaba en el confort Hoy Jorge Álvarez Te estoy poniendo ejemplos No te estoy diciendo Que sea así Estaban en el confort Porque no tenían No tenían una competencia Interna fuerte El extranjero Por más que no juegue Es una competencia fuerte Hay un jugador Que Olimpia Lo ha querido Y la vez pasada Que estuvimos en una reunión Se mencionó Que en su momento Yo quería que era camarón Y era langosta ¿Te acordás? Decilo No, no, no Era esa No, hombre Decilo ¿Te acordás que Mario Martínez También estuvo en la órbita Sí, sí Si yo hablé con Mario Y me hubo la medio Mario Y creo que el entrenador Era Troglio Y ahora está libre también Antes que él solo Era increíble No, hablando de la reunión Que tuvimos Ok, señores ¿Querés que? Pero él está clarito Buenos días Es EPS Buenos días Prono y compañía Lo escuchamos mi amigo Estamos, bueno Ahí estamos pensando ahí En la contratación de Troglio A veces las segundas oportunidades No son buenas A veces Ojalá que en este caso Ancelotti salió campeón Sí, ojalá que salga bien En la tercera De Troglio Y otra cosa Que haga venir buenos jugadores A la Olimpia La verdad que Está bueno, hombre Que hayan contratado A este muchacho A Juan Pablo Montes Creo que es una persona Que puede dar Un poco más de seguridad A la Olimpia La verdad que la Olimpia En este campeonato Que pasó Anduvo un poco mal En defensa Ok Y bueno Y deseándole lo mejor Al técnico Diego Vázquez Hoy con la selección Porque El siguiente Quiere que él no tiene mérito Pero para mí Diego Vázquez Tiene mérito Porque hizo Le devolvió al Motagua El lugar que se merecía Dele Ojalá que le vaya bien Y dejémoslo de cosas Hombre Apoyémoslo nuestro Gracias Gracias a usted Saludos Saludos al amigo Buenos días Saludos a Marito Sí, buenos días Sí, buenos días Cuénteme El fracasado de Trovio Regresa a la Olimpia Después de un equipo De tercera división Lo dejó fuera En campeonato de Argentina En la Copa Racing de Córdoba Fue el equipo de la Tota El equipo de la Tota Pero sin la Tota Sin la Tota Sin la Tota Buen día Sí Sí Andaba en el mall Encontré a la Tota Yo también te quería llamar Para poder llegar a tu programa Que te llamara, tío Ok Gracias Mañana lo llamo A ver si quiere venir Le cuento rápidamente Que venga el sábado Sí, que venga el sábado O el domingo Haciendo anestesia a televisión Buenos días Bien ¿Y ustedes qué tal? Bien, gracias a Dios Bien, bien Qué bueno, Carlitos Carlitos En la final de Real España Motagua Comparaste al Paris Saint Germain Con el España ¿Eh? Y hoy estás comparando A Troglio con Ancelotti ¿Usted comparó al Paris Saint Germain Con el No, por Dios Y hoy estás comparando A Troglio con Ancelotti No, no, no A los aficionados No se le olvida Hay que escuchar a los aficionados A mí no se me olvida Es que Acá Es que estaba Es que estaba leyendo Un mensaje No me corte No me corte Estaba leyendo justo un mensaje Porque La aficionada Nosotros habíamos dicho Que a veces la segunda parte No son buenas Entonces un aficionado Me puso acá Ancelotti En su retorno En su segunda parte Vuelve a ganar la Champions A eso Entonces leí el mensaje Y después El Paris Saint Germain Contra Con el Real España El Real España Muchachos También otro mensaje A Motagua No, no A Motagua El segundo partido Lo meció No salió del área Motagua El segundo partido De San Pedro Sula No salió del área Y bueno ¿Cómo terminó el final? Dando la vuelta ¿Eh? Dando la vuelta El Motagua Motagua Y en el caso de Europa El Real Madrid Con un sistema defensivo A eso A eso me refiero A eso me refiero No es que son iguales Es que No es que son iguales Salvando las distancias Siempre hay que decir eso Para que después Un equipo atacó 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 Y el que fetejó Fue otro ¿No? A eso quise decir Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo le va? Buenos días Nadie me dijo todavía Si están contentos o no Con Trollio Yo sí estoy contento Que haya venido Strollio Ah, qué bueno Ahí están primero Y Pues aquí El que sale O sea El que se vino a arriesgar Es Trollio Porque había dejado La barra de falta En este campeonato Trollio no gana Para él mismo Va a quedar mal Entonces Ese amor que Trollio Le tiene al Olimpia Nos contagia a los olimpistas Y es el indicado Es ídolo Así que Apoya al entrenador ¿Estás contento, Trollio? Perfecto No has dicho nada ¿Estás contento? Yo creo que era Era el ideal ¿Estás contento? Era el ideal Sí Sí, sí Señor No has dicho nada